Una cuestión, a las redes sociales del periódico nos han llegado diferentes mensajes, ciudadanos tanto de Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Puebla, que hablan que ellos ya hicieron todos los trámites, ya les aprobaron, ya les dieron su tarjeta, pero no les han depositado y hay casos de Jalisco y aquí Ciudad de México que ya tienen 60 días con la tarjeta, los servidores de la Nación pues les han dicho ya esta semana, esta quincena, en algunos casos la respuesta ha sido pues como ya no hay recursos hasta que haya reembolsos para volver, digamos, bueno, para activarles a ellos sus créditos y pues buscan una respuesta de saber pues cuándo podrían tener esos apoyos, no sé qué sepa la secretaría si ya cuando todo mundo ya podrá tener los depósitos, cómo estaría la situación. Gracias. Sí, ya se recibió un, más bien, ya se concluyó el trámite de una buena cantidad de apoyos, el trámite concluyó el día viernes por la tarde, hoy ya se enviaron los archivos vinculados a Tesofe y esperaríamos que puedan estar aplicados el día de mañana o a más tardar, el día miércoles es muy temprano, ya estarían depositados en las cuentas los apoyos. Se tuvo como hemos estado comentando un proceso bastante largo de… estos apoyos ya se están entregando en la modalidad de microempresa familiar pero a través del Banco del Bienestar. Entonces, la forma de entregar los apoyos que se decidió implementar en este caso es a través de una tarjeta de débito. Entonces, se tienen que hacer algunos pasos adicionales. Por ejemplo, se tiene que tener una identificación y una verificación de la persona que proviene también del Censo del Bienestar y de la interacción con estos o de la búsqueda específica de estas personas con estos oficios. Se efectúa ya, que ya concluyó el ingreso al Censo del Bienestar, el Censo del Bienestar ya cerró, ya se tienen todos los registros que se van a poder fondear y entonces empiezan a generar bases de datos que pasan varios procesos de validación, pero después hay que enviar esas bases de datos a los puntos en los que se va a llevar a cabo la entrega de tarjetas. Luego hay que coordinar esa parte con la logística de entrega de tarjetas de débito. La producción, por una parte, la entrega por el Banco del Bienestar y el envío a los puntos en los que se va a llevar a cabo la entrega de tarjetas y la asociación, tarjeta, persona, clave interbancaria y clave única de registro de población o CURP. Esas bases de datos, en todo este proceso es muy importante que todo encaje perfectamente, que la persona que tiene su tarjeta tenga su tarjeta vinculada a la misma clave interbancaria de la cuenta que se le aperturó en Banco del Bienestar y que asegurarnos que también esté asociada a la misma CURP de la persona. Entonces, por ello es una logística que toma un poco más de tiempo y aparte, pues seguimos en una situación complicada de contagios y es necesario ir dosificando los operativos. El recurso presupuestario ya está ejercido, es cosa de un par de días máximo para que se pueda tener un avance importante que se va a reflejar aquí, ustedes lo verán en los resultados de dispersión de la siguiente semana y seguiremos avanzando, seguirán llegando los fondos para ir ya en forma continua, sosteniendo un paso que ya nos permita hacer el último, es el último jalón, el último esfuerzo que estamos tratando de coordinar. Pero ya en esta misma semana se va a llevar a cabo un avance importante y ustedes lo van a poder comprobar en el informe del siguiente lunes. Por allá, por favor. Cancelerio, de pie de página, ¿tiene proyectado entregar más apoyo o aperturar más crédito a la palabra de aquí hasta diciembre? Sí, muchas gracias. De aquí a diciembre se van a entregar los apoyos que están pendientes, los apoyos de personas que ya se registraron y a los que ya se les entregó su tarjeta del Banco del Bienestar o que están ya en la última etapa de que se les entregue la tarjeta, pero que ya fueron registrados, que ya fueron censados y son todavía bastantes personas, no recuerdo la cifra exacta, pero son alrededor de no sé si 200 mil personas todavía a las que se les tiene que entregar el apoyo, pero que ya están registrados. Ya no hay ingresos nuevos ahorita al Censo del Bienestar y en el caso de la demanda de apoyos que se empiece a captar o que se esté captando apenas, se va a poder, va a haber condiciones para incorporarlos al Censo para el ejercicio fiscal 2021. Pero las personas que ya fueron censadas y que ya entregaron documentación y recibieron alguna llamada o incluso que ya están avisados de acudir a hacer la recepción de su tarjeta del Banco del Bienestar, esos van a recibir los apoyos en este mismo ejercicio fiscal. Entonces, en resumidas cuentas, en los últimos dos meses del año vamos a estar acabando de hacer, efectuar la dispersión de aquellas tarjetas que fueron ya entregadas a través del Banco del Bienestar.